Se llama Manuel de Prado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cocina selecta, ¿verdad? Cocina muy selecta, efectivamente. Jorge, ¿qué vamos a hacer? Pues hoy vamos a hacer solomillo de pato con parmentier de patata y una salsita de naranja. Es tu despedida, ¿eh? O sea que tiene que estar bueno, Jorge. Sí, de llorar, claro. Pero de llorar de bien. De bien, claro, por supuesto. Bueno, luego les contaremos todos esos ingredientes que vamos a utilizar, pero como siempre y no podía faltar en este programa, es la música. ¿Verdad, Álvaro? Bueno, Jorge, vamos allá con los ingredientes que la gente está esperando que le demos lo que va a necesitar para hacer la receta. Muy bien, pues nada, hoy unos solomillitos de pato. Vamos a hacer luego una parmentier con patata, mantequilla, ajo y perejil. Y luego con el zumo de naranja y el azúcar vamos a hacer una salsita que va por encima y que le va súper bien. Y estamos viendo las cantidades, ¿más o menos para cuántas personas? Pues esto para tres, cuatro, sí, bien. ¿Cuál es el primer paso? Porque ya has empezado un poquito, ¿verdad, Jorge? Sí, pues nada, ponemos a calentar el caldo para cocer las patatas y una vez cocidas las mezclaremos con la mantequilla. Y luego ya empezaremos con la salsa, que es hacer un caramelo y echar el zumito de naranja. Muy sencillo. ¿Las vas a cocer entonces directamente en el caldo de pollo? Estamos cocinando, se lo decíamos antes, con productos selectos de Castilla. De hecho, los solomillos de pato vienen de ahí. Además, ¿cuánto tiempo lleváis? Pues 24 años en Valencia. Desde el 89, ¿verdad? Desde el 89. ¿En qué municipio, Valentino? En Villa Martín de Campos. Y bueno, decíamos que los solomillos de pato son vuestros, ¿a qué es a lo que os dedicáis? Pues sí, primero, ante todo, selectos de Castilla es una granja, con lo cual criamos el pato. Y una vez obtenido el pato, pues elaboramos una serie de productos como lo que es en fresco o como todos los enlatados que hemos traído para el bodegón. Por ejemplo, el paté de lechazo, que nos ha dado a conocer. O la última novedad que hemos sacado al mercado, que es el bombón de foie. La última novedad que es por la que yo le preguntaba, bombón de foie, una mezcla un poco explosiva. Una mezcla muy explosiva. Son dos mitos de la gastronomía, el chocolate y el foie. Mezclarles a nivel de la cocina es relativamente fácil, aunque Jorge podrá opinar lo contrario. Pero a nivel industrial, poder elaborar este producto ha sido todo un reto. Hemos utilizado herramientas tecnológicas que nos ofrece Palencia y hemos sacado este producto que ha sido todo un éxito. Nos comentabas que vienes de un municipio de Palencia, pero tienes un acento que a mí no me suena mucho de Palencia. Bueno, es que los palentinos podemos nacer donde queremos. No, es un poco como los de Bilbao, efectivamente. Yo nací en Francia. Mi padre es de Palencia, toda mi familia española es nacida en Villa Martín. Yo nací en Montpellier, en Francia, y ahí es donde estudié con todos mis hermanos todo lo que es referente al pato. ¿Los patos los criáis vosotros? Los patos los criamos nosotros. Los patos, aunque son un poco como mis hermanos y yo, es decir, que hemos nacido en Francia, ellos también nacen en Francia. Pero desde que tienen seis horas se crían en Palencia con el trigo de la tierra de Campos, con el maíz que tenemos por aquí. Y, bueno, pues son muy representativas de lo que tenemos en la tierra. Bueno, pues luego continuamos viendo la receta, si os parece. Y ahora vamos a continuar con la cocina, con esos productos selectos de Castilla. Jorge, ¿qué estás haciendo? Pues estoy haciendo la salsita de naranja, aquí con el caramelo que hemos hecho. Recuerdanos, ¿cómo lo has hecho? Pues nada, hacer un caramelito y luego echar el zumo de naranja, una vez exprimida. Y luego, por otro lado, estamos haciendo la parmentier, que como veis es la patata cocida, que también le vamos a añadir ajo y perejil. Luego le haremos una galleta y lo pasaremos por la sartén, que haga una costra. ¿Parmintier? Sí, señor. O sea, ¿de dónde viene ese palabro? Es el nombre de esta receta, es un plato internacional. Muy bien, Jorge. Bueno, vamos a hablar de los productos que decíamos, esos selectos de Castilla. Hablábamos que los patos los criáis vosotros en vuestro, bueno, en vuestro seno, ¿no? Que los criáis vosotros en el campo. En el campo, sí. Tenéis, hemos visto que tenéis los lomos, nos hablabas ahora de los bombones, pero vuestra línea de productos es muy amplia. Sí, la verdad es que tenemos referenciado unos 90-96 productos. La verdad es que del pato, igual que del cerdo, se vende hasta las plumas. Las plumas se venden para ser plumíferos, se venden para edredones y hasta vendemos las lenguas de pato para un público chino que le gusta mucho elaborar. Hasta el cartílago de las patas se podría vender también. Público chino, ¿vosotros exportáis a dónde? Exportamos, pues básicamente a los países de la Unión Europea, sobre todo a los países del norte, que son muy dados al bienestar animal y la manera que tenemos de criar los patos al aire libre, de embucharles con maíz en grano, pues les gusta mucho. Y exportamos a países tan diversos como Japón, México, Rusia, vía Finlandia y otros destinos. O sea, de Palencia al mundo. De Palencia al mundo. Y en Castilla y León, ¿dónde pueden encontrarse vuestros productos? Pues básicamente en todas las tiendas y charcuterías de las ciudades de nuestras capitales. Se puede encontrar, si no lo encuentran en las tiendas, en nuestra página web o directamente en la tienda en Villa Martín. ¿Tenéis página web en la que se pueden hacer los pedidos directamente? Tenemos tienda online y podemos servir en 24 horas a cualquier punto de la península. ¿Y qué es lo que más os piden o lo que más le gusta a la gente de lo que hacéis en Selected in Castilla? Pues dependiendo de la temporada. Cuando entramos en Navidades, pues obviamente el foie y el micui. Ahora mismo uno de los platos que se busca mucho son los solomillos que estamos preparando. Es una cosa que se da muy bien ahora con los calores a la barbacoa. Pero normalmente se vende un poco de todo. Los patés sobre todo para cualquier evento. En las comuniones, por ejemplo, algo que está muy de moda es dar una latita del chasto con una vela. Parece que es algo muy típico de la región hoy por hoy. Jorge, ¿cómo lo llevas? Bien, muy bien, estupendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ah, la patata. La patata. Parmentier. Parmentier. La hemos mezclado con el ajo, el perejil y un poquito de sal. Ahora dejamos que enfríe para poder hacer la galleta y pasarla por la sartén. Y mientras la salsa, pues va reduciendo. Decíamos que es una receta más o menos para unas tres personas. Sí, para tres bien, sí. Para unas tres personas, cuatro. Yo tengo ganas de probar los bombones. Porque tú comentabas antes que además son, bueno, pues es una explosión de sabores. Digámoslo así, lo que pasa que si no ahora no voy a poder hablar. He leído que tenéis o que sois los únicos que embucháis y vuestros patos son los únicos que comen el grano, ¿verdad? Sí, en el embuche, bueno, hay mucha controversia con el embuche. Lo que sí es cierto es que nuestros patos son embuchados con maíz en grano y eso le da, pues, la tradición que requiere el seguir los pasos de la naturaleza. Con lo que, por eso insisto, todos los habitantes del norte de Europa son muy dados a saborear nuestros productos. El utilizar el maíz en grano hace que el pato digiera a voluntad y entonces nos olvidamos de leyendas urbanas con esto. Y efectivamente en España somos casi los únicos en embuchar con maíz en grano. Sí, pero nos comentabas antes que lleváis más de 20 años elaborando vuestros productos. ¿Habéis notado que ha cambiado mucho el paladar de los castellanos y lioneses? Que a lo mejor antes os pedían otra cosa o...? Sí, obviamente. Cuando empezamos en el año 89 había muy pocos restaurantes que cocinaban pato y hoy por hoy, pues, la oferta de la restauración castellana pasa por el pato. Por suerte hay otras empresas también que producen pato en Castilla y León y es un producto que está ya muy bien asentado en los menús y en las cartas de la restauración. Pues estamos a puntito de terminar la receta, ¿verdad? Sí. Que nos den unos minutos. Eso, eso. Pero ¿y qué mejor manera, Jorge de la Garrocha? Ya sabes que a mí me encanta tenerte aquí los jueves. Te voy a regalar una canción. Llega ya, nos llega todo. Ahí estáis viendo esos solomillos de pato de selectos de Castilla que estamos cocinando hoy. Se hacen muy rápido, ¿verdad, Jorge? Sí, como decía él, en 30 segunditos los tienes. La carne de pato es muy buena. Manuel, ¿qué propiedades tiene la carne de pato? Que hablabas que se ha ido introduciendo poco a poco en nuestra cocina. Pues, a priori, todo el mundo piensa que la grasa de pato es una grasa muy pesada, que es una grasa saturada. Pues, básicamente, la grasa de pato, debido al hecho de que el pato es una ave migratoria y utiliza la grasa como energía para poder volar, son grasas insaturadas en su mayoría, con lo cual, pues, tiene la misma composición que el aceite de oliva en animal y en vez de vegetal. Y es una grasa bastante saludable, da mucha energía a quien la consume. Obviamente, si tú comes mucha grasa, engordas, pero a poco que te muevas, la gastas. Y a nivel de colesterol, pues, se suele decir que es un colesterol, el colesterol es bueno. Único malo, el nivel de acido úrico un poco, que lo eleva, pero sin más. O sea, que a lo mejor estábamos nosotros equivocados con que el pato, lo que comentabas, de la grasa. No, ya han oído a Manuel, que el pato tiene unas propiedades estupendas. Jorge, vosotros cocináis a menudo con plato, con pato, en la garocha. El foie, uy, se me ha quedado la cuchara. El foie, lo debemos utilizar también con fit. Depende, vamos cambiando de la carta. Vamos a recordar dónde pueden comprar vuestros productos selecto de Castilla. Mira, aquí mismo en Valladolid tenemos 27 tiendas que venden los productos de selectos de Castilla. O sea, que en cualquier barrio de Valladolid me atrevo a decir que encontrarán los productos. Pero como esto es Castilla y León, yo, que soy de Salamanca y soy así de pesada, y lo digo siempre, por ejemplo, en Salamanca también. En Salamanca también, en todas las grandes capitales y grandes capitales de comercia, tenemos una tienda que tiene los productos de selectos de Castilla. Y si no lo vuelvo a insistir, lo tenemos en la página web y podemos servir en 24 horas a cualquier persona en Castilla y León, en España y en la península. El que yo creo que está a punto de probar y no habéis tenido que servirle es Álvaro Lúa, de probar el plato que ha hecho hoy Jorge desde la garrocha. ¿Tú comes pato? Yo como pato, a mí me gusta mucho el pato. Yo me sé un chiste de patos, pero como siempre no se pueden contar. Vaya. Es el de los cinco hijos, pata, peta, pota, pita y margarita. Oye, no pasa nada, no pasa nada. Y de esto tendrías que haberlo contado tú Jorge, el chiste, como hace Argueñano, como hacen los cocineros en la tienda. Claro que sí. Bueno, que vamos a probar el pato. Yo les recomiendo que entren en la página web y... Oye, que por hacer el pedido y probar que es una forma... Cuidado. Oye, el tema de la economía no hemos hablado, pero a lo mejor piensan que como son productos así tan refinados, son muy caros o... No, hombre, el foie es un producto caro, pero la carne de pato es una carne que está a nivel de la ternera o a nivel de cualquier carne roja y a precios muy competitivos. A nivel de carne, el foie es otro tema. Bueno, ha sido un auténtico placer que estéis con nosotros. Estaba exquisito. Oye, Jorge, muchas gracias. Eres tremendo. Muchísimas gracias por haber estado este tiempo y también le dar las gracias a Chisco. Por supuesto. Que se recupere. Entiendo. Un beso enorme. Y gracias, Manuel de Prado, por haber estado hoy en el programa, por habernos presentado. A vosotros por permitirnos estar con vosotros. Y a seguir, a seguir. Eso de que haya patos de Castilla y León a mí me gusta. ¡Gracias!